Sí, es verdad, el árbitro no sé qué vio en realidad, pero ya está. Pulsaron, me fui al arco, gracias a Dios adiviné el penal y hemos ganado. Bueno, en las dos ejecuciones de Laguna, uno al horizontal y luego adivinaste y el público respondió con alegría, ¿no? Sí, sí, como te digo, yo le digo al Nero a Laguna, tirarme la calle, el Nero parece que lo convencí y me la tiró para allá. Bueno, estas cosas tiene el fútbol, ¿no, Luis? Esperemos que su recuperación sea óptima y a ver también cómo le va en Lima, ¿no? Frente al Deporteo Municipal. Sí, creo que estamos perdiendo muchas oportunidades de sacar puntos afuera. Creo que esta vez vamos a ir a ganar porque tenemos un equipo hecho para ganar, ¿no? Bueno, ¿a quién le dedica el triunfo, Rojas? A Dios y a mi esposa, a mis hijos. Muy bien, muchas gracias.